A hablarnos, a conversar con nosotros, Rafael Ventura, escucho. Este comentario, nadie me ha pedido que lo haga, bueno, nunca nadie me pide que haga un comentario. Pero tampoco nadie espera que yo lo haga. Aquí no se actúa por encargo. Ahora, lo voy a hacer porque hay cosas que merecen ser resaltadas. El año que acaba de pasar fue un año donde no se esperaba que ninguna empresa crezca, sino que sobreviviera. Porque hubo incluso un periodo de cierre total, donde todos los empresarios tuvieron que pagar la luz como si tuvieran la empresa abierta completamente. Y fue con una tendencia de todas las empresas cerrar con un déficit enorme o a que las grandes estructuras quebraran. Y con esta persona que yo aprecio y valoro mucho, porque es un emprendedor que viene de abajo y ha crecido mucho, logró crecer bajo todas las circunstancias adversas. Es Juan Oviedo. Que el año pasado abrió una sucursal en Santiago enorme. Miren, o sea, que usted no esperaba que bajo esas circunstancias usted pueda seguir creciendo y abriendo sucursales. Creo que aquí en la Venezuela también abrió. Y sus empresas están totalmente estables. Esto lo resalto para que otras personas que estén pasando por lo mismo vean en la crisis una oportunidad de crecimiento. que el que logra mantenerse, se logra mantener más allá de la crisis. El que logra sobrepasar una crisis, después que pasa esa crisis, se fortalece. Se fortalece porque prácticamente queda solo en el mercado. Y porque la fortaleza se forja en base a superar obstáculos. Quiero felicitar a mi hermano Juan Oviedo por dar este ejemplo de... Es un emprendedor. A propósito de eso que tú dices de Oviedo, que además tiene una vena social importante, sus preocupaciones sociales aporta de lo que le entra. Y el que aporta, ustedes ven que Dios lo bendice. Sí, señor. Ah, caray, como dice Ventura. Dios bendice al dador alegre, Iván Ruiz. En los momentos de crisis, cuando empezó en marzo, yo me recuerdo, los socios nuestros los tomen, se asustaron. Entonces, ¿qué hay que bajar que yo qué? Ustedes saben qué yo hice. Fortalecimos este programa. Sí, señor. Y atento a mí de neurona, contratamos cuatro gente nueva cuando todo el mundo estaba despidiendo. Pero además jamás dejamos de pagarle, incluyendo la banda que duró tres meses y fue de dar testimonio, nunca dejamos de pagarle. O sea, nos pusimos más fuertes, cuando más fuerte era el momento. Porque momentos de crisis, momentos de oportunidades. Claro, al que tiene actitud, al más creativo. Y miren, y esa sustentación que hicimos, no se imaginan lo que generó. Nosotros teníamos un puntaje líder antes de la pandemia y ahora nos hemos mantenido alrededor de los cuatro puntos de rating y de influencia en el mercado. Pero eso se logra en base a eso, a esfuerzo, a perseverancia, a consistencia, a no asustarse, a arriesgarse. Eso es lo que tenemos que hacer. En vez de, yo me pude cruzar de brazos en mi casa, a lamentarte. Y, ay, Dios mío, no embromamos. No. Entonces, eso es lo que queremos exhortarle a todos ustedes. Julio. Hay muchas cosas. De todo, aquí hay de todo, aquí hay de todo y para todos. Banda, atención, aquí hay de todo y para todos. Madre mío, señor director, me va a dejar cagueando, esperando. Aquí está una transición dramática, apuesto el señor director. Gracias, señor Maloy. Qué bien lo hace usted. La salud mental de la gente es lo que más preocupa con esta situación. El fin de semana un señor fue captado en cámara por una vecina o un vecino. Es la información que tengo golpeando a un perrito. Oh, mi Dios, sí. Pero no solo eso. Perrito de raza que vale uno cuarto. Un bulldog, ¿no? Pero la discusión es... Sí, francés. La discusión entre vecinos. De raza que vale uno cuarto. Todo el mundo lo quiere adoptar, el perrito. Hay gente que dice que el viralata es él. Yo no estoy de acuerdo. La discusión entre vecinos. Ese perrito casi vale 2.000 dólares. La discusión entre vecinos han llevado a una situación de sobresalto y espanto donde por cualquier quita meta paja se arma un pleito. ¿Cómo se llama? Fuche. Trufa, trufa. La perrita. Trufa. Trufa. Pero ese caso no lo vamos a tratar en este tema. Ah, pensé que era trufa. Sí. Lo que pasa es que quería citar el caso de trufa con la situación mental. Pero el de trufa está trufiado, está detenido. Sí. El que pateó a trufa. No, no, no. Pues no lo han detenido. Fue la Fiscalía de Animales. Diciendo algo que leí en el listín diario esta mañana. La magistrada Lois. Exactamente. Fue allí e intervino con la persona y habrá un sometimiento en esta semana. Eso es lo que se está diciendo. Que la Fiscalía de Animales deben de someterlo a eso. Pero ese lo tenemos, el de trufa. ¿Por qué no lo ponemos? No, lo que pasa es que iba a citar lo de trufa para poner esto en contra. Ah, no, pues dale, dale, dale. Que esta es una situación que puede generar en una desgracia entre vecinos. En el sector Isabel Villas de Arroyo Hondo. ¿Isabel Villas? Sí, de Arroyo Hondo. Oh, donde los riquitos. Ahí se está presentando una situación de supuesto escándalo, banda. Supuesto escándalo, explica eso. Que no deja dormir a los vecinos. Si se armó una discusión entre dos vecinos, uno le dijo baja para que peleemos. Porque el otro le estaba reclamando que sus hijos no pueden dormir por la música tan alta que mantiene cada fin de semana de muy tempranas horas del día. Eso no puede ser. Pero ¿y qué tiene que ver el perro con eso? No, el perro no. No, porque tiene que ver una música como si él fuera un perro. La situación es la siguiente. La situación es la siguiente. Está afectando el estadio mental de las personas en el encierro. Ese señor atropelló a un perrito. Le dio unas patadas a un perro. Ah, por el sillón lo que estoy buscando es... Abusador. ¿Dónde que vamos a meter la trufa? Y la situación de encierro lleva también a que los vecinos discutan entre sí. ¿Por qué? Porque este tiene una bulla muy alta y este no puede dormir. Sí, pero se... Debe bajar, debe bajar el cerrado. Pero suelto o cerrado, una bulla, hermano, es molestoso. Es terrible, bajar ese volumen. Así mismo. No es tanto el encerramiento, tú dices, con justa razón, Julio. Debe orgulloso. Perdón, que genera que la gente se desespera un poquito. Yo siento que el presidente lo que va a decir hoy es lo que hemos estado pidiendo. Flexibilizar un poco el horario y ser más drástico con las aglomeraciones. Eso es, aglomeración. La gente no puede seguir sin ese libre tránsito. Los restaurantes al 50%. Claro. Y yo no tengo restaurante. A mí eso, ¿entiendes? Es que yo creo que hay que soltar por un lado y hablar por la parte de la aglomeración, que es donde se contagia a la gente. Es ahí, Iván. Ser más fuerte en el protocolo. Señor. Esa manifestación de la perrita y la manifestación de los vecinos es lo que está afectando a nivel psicológico al dominicano en este momento. ¿Qué es lo que hace la perrita? El de la perrita es un maltratador de animales. Sácalo de ahí. No, pero está bien. Eso no tiene que ver con encierro ni con nada. El de la perrita no tiene que ver con el encierro. Es un maltratador de animales. Pero está bien, es un maltratador de animales. No, porque le está tirando una toalla ahí que lo está ayudando. No, no, yo no estoy ayudando a nadie. Yo estoy poniendo en contexto la situación psicológica que está viviendo el dominicano. ¿Pero qué dice el video, Julio? Pero está bien, si declara loco. No, no. Bueno, si tú lo quieres declarar loco, esas son cosas tuyas. Yo estoy poniendo aquí en contexto lo que pasó. Mira, para que no haya sospechas de aventura con usted, vamos a poner el video a ver que lo que pasa, porque ya está grave y me está dudando. Hay que poner el video, sí, debemos saber qué está pasando. Míralo de la perrita aquí, chequen esto. Hay el video de la perrita. Está recotada, está recotada. Ah, pero esa estruja. Pero quítale el audio. Esa estruja. Trufa, trufa. A Trufa fue que le dieron esas patadas. Un par de patadas le dieron a la perrita. Pobre animalito. Pero ¿y por qué no se la dan a él? Pero ojalá yo que me regalen esa perrita. Ojalá yo también. Ya existen personas que quieren adoptarla. El problema es que hay un procedimiento para eso. Sí, todo el mundo la quiere adoptar porque vale unos cuartos. Jurídico para adoptar el animalito. Darle la perrita. O sea, ahí está la perrita. Vamos a ver la perrita cuando le dan las patadas. Ahora sí, Trufa. Ahora, si fuera Firulay, nadie lo quiere adoptar. Vamos a ver las imágenes que según Ventura, Julio no quería que se pusieran. Pero vamos a verlas. Ahora, a Firulay nadie lo adopta. Yo no quería, yo no quería. Están en la carpeta mía también. Yo mandé cuando agarré. Ahora no aparece. Esa es la vaina. Yo te voy a coger más control aquí. Es más show sale para todo. Padre mío, se escucha la banda intervenir cuando suena la frase en lo que estamos buscando. El video en el que el malvado maltrata, golpea, patea, trufa. Usted tranquilo, usted quieta, usted quieta, tranquila, viendo. Este programa que es diferente, pero a la altura que usted requiere. El show del mediodía. Esto viene más adelante. Mire, el mismo caso. La pobre trufa golpeada por este, quizá más animal que el mismo animalito. Pero ya vienen soluciones jurídicas para este caso. Quédese viendo el show del mediodía. Gracias. ¡Gracias!